Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Aquí estamos con Vocal, lunes en Metro, en sección Salud. Y quiero compartir una enorme alegría que tuve esta semana al recibir un libro. El libro de la ecología emocional para el nuevo milenio, realizado por Jaume Soler y Mercé Conangla. Esta propuesta de intentar una ecología emocional y exterior, ellos dicen, para que seamos co-creadores de un mundo más armónico, más equilibrado, más ecológico. Tiempo atrás tuve la dicha de entrevistar a Mercé Conangla y a Jaume Soler. Les agradezco muchísimo la dedicatoria tan cariñosa, tan afectuosa. Al comienzo del libro. Y allí en Barcelona, en el maravilloso Hotel Majestic, en el Paseo de Gracia, tuve el privilegio de conversar con Jaume Soler y con Mercé Conangla. Hablando de la ecología emocional, de la felicidad. Felicitaciones por este libro. Con ellos los dejo a disfrutar de esta posibilidad de una vida con la posibilidad, según ellos dicen, de reinventarse a uno mismo. Mercé Conangla y a Jaume Soler aquí en Sección Salud. La dignidad perdida es el resultado de un sistema que está basado en la individualidad y el egoísmo del hombre. Sepamos que somos individuos dentro de una comunidad y cada una de nuestras ideas y acciones repercute en el otro. Por eso, uniéndonos, vamos a poder ayudar a que muchísima gente esté un poco mejor. En Manos Abiertas trabajamos para que mucha gente pueda crecer, vivir y envejecer dignamente. Hablemos de dignidad. Visítanos en www.manosabiertas.org.ar Judicitaciones. Visítanos en www.manosabiertas.org.ar En nombre de tantos televidentes quiero preguntarle a Mercedes Conangla ¿Qué es la ecología emocional? Bien, este fue un nuevo concepto que creamos con Jaume en el año 2002 que apareció en forma de libro publicado en una primera edición en el 2003 y que ha empezado a hacer su andadura lenta pero cada vez más progresiva y llegando ya a muchos sitios El concepto es sencillo, realmente lo que hemos hecho con Jaume es hacer algo creativo en el sentido de que hemos cogido todo lo que ahora actualmente y a todo el mundo da por bueno y por necesario y por urgente que es el tener cuidado del medio ambiente que sabemos que ya no nos podemos permitir el lujo de continuar contaminando ni ríos ni océanos que tenemos que gestionar toda la basura que generamos que los recursos de nuestro planeta son limitados que tenemos que utilizarlos bien y de forma también solidaria Entonces toda una serie de conceptos como el de contaminación, el de contagio, el de lluvia ácida el de gestión adaptativa, el de energía sostenibles, renovables, el concepto de territorios y espacios protegidos muchos conceptos de estos que ya todo el mundo conoce el concepto de diferenciar las basuras que no las echamos todas en el mismo contenedor todo esto lo cogimos y dijimos el medio emocional que es donde trabajamos con Jaume en el crecimiento de las personas realmente funciona de una forma muy parecida y durante más de dos años estuvimos buscando estos paralelismos ilustrándolo con conceptos de personas muy sabias, mucho más que nosotros qué dice la filosofía, qué dicen las culturas antiguas, las antiguas religiones, los poetas, los escritores para ir ilustrando este paralelismo a partir de ahí también creamos una serie de principios de ecología yo si te tuviera que definir lo que es la ecología emocional de mi mente sería el arte de transformar esta energía que nos trae toda emoción toda emoción lleva una carga importante de energía potencial es el arte de transformarla de tal forma que podamos canalizarla y dirigirla hacia la mejora de nosotros mismos hacia la mejora de nuestras relaciones con los demás y al mejor y mayor cuidado de este mundo que nos rodea que es tan fantástico en ecología compartimos la idea de que nosotros elegimos y podemos ser parte del problema de la humanidad o formar parte de la solución en ecología decimos que el mundo es como es porque nosotros somos como somos si el mundo que nos rodea lo consideramos injusto consideramos que tendría que mejorar muchísimo consideramos que incluso a veces hay personas que dicen es que lo de afuera hay gente muy mala siempre en ecología vamos a la responsabilidad individual yo en qué medida colaboró a favorecer el caos y el sufrimiento en el mundo es decir no vale la ya no vale buscar culpables la ecología propone cambiar la cultura de la culpa por la cultura de la responsabilidad individual entonces cuando alguien a veces te dice no es que las instituciones la iglesia el estado el jefe si estuviéramos trabajando en un curso de ecología diríamos vale pero tú yo en qué medida colaboró en que esto sea así es decir no siempre tenemos un control máximo a veces en una situación dada pues igual yo puedo tener un control de 70% depende de otros factores o sea no siempre tenemos un 100% así es y entonces la tendencia puede ser como tengo tan poco control pues el problema es del otro en ecología diríamos vale olvídate del 70% que no depende de ti cojamos el 30% de este 30% que tú te reconoces como tuyo estás ejerciendo un 30% o sea tú 100% lo estás diciendo es mucho que sería mucho normalmente la gente reconoce que no que igual de su 30 está ejerciendo un 5 un 10 con lo cual decimos fantástico porque tenemos un margen de mejora de un 25 esto es genial porque ya tengo control tengo algo que mejorar entonces pero si los demás no cambian olvídate tú céntrate en lo tuyo porque fíjate carlos si cada uno de nosotros su 30% lo ejerce al 100% este mundo mejora hacemos masa crítica cambiamos el paradigma del paradigma de destruir nos vamos al de crear al de buscar soluciones y esto es magnífico somos mucho más fuertes de lo que creemos dice un escritor chileno que una gota con ser poco de pronto se hace aguacero sí en uno de los libros en la vida viene a cuento que es uno de los últimos que hemos escrito con llama hay un relato al final que nos gusta mucho que habla de bueno de un pajarito que le pregunta a otro y le dice que pesa un copo de nieve y el otro pajarito le dice nada nada dice pues ahora yo te voy a contar una historia dice yo estaba en la rama de un árbol una rama gruesa de un árbol muy poderoso cuando empezó a nevar como no tenía nada más que hacer empecé a contar los copitos de nieve y fui contando uno y otro y otro y otro llegué al millón al millón 500 y el pajarito va diciendo dice cuando llegué al 2 millones 520 mil copito de nieve dice cayó el siguiente cuando cayó aquel copo que tú dices que no pesa nada inapreciable en aquel momento la rama se quebró esto es un poco lo que lo que nos puede servir no a veces hay personas que dicen yo soy tan pequeño puedo tampoco que en un mundo tan grande cuanto hay problemas tan tan inmensos tan complejos para solucionar el hecho de que yo no mueva un dedo de que no no haga mi aportación no tiene más importancia pues sí que tiene la importancia porque a veces este copito que falta es el que quiebra la rama no y entonces el paradigma de ecología emocional dice somos responsables y por tanto como ocupamos un lugar en este ecosistema del que formamos parte en este gran todo cada pieza que es única y valiosa tiene su papel y si alguien deja de aportar su copito de nieve esto nadie lo podrá aportar en su lugar entonces la conciencia del impacto global el hecho de que somos responsables de lo que hacemos pero también de lo que dejamos sin hacer esto sería una conciencia ecológica Nuestro hogar Nuestro hogar El nombre es Umi Umi Kazurina Me gusta Por qué gusta usted Umi Do you want to come on a date to a romantic dinner? And does she know you like her? No, I keep it a secret. Why? I don't want the whole world to know. Why not? Because everybody will laugh at me. Why should they laugh at you? Why should they laugh at you? She doesn't like me. She doesn't like you? My name is Oonika Zidinang. Who's your best friend? Dan Hongming. Dan Hongming? Do you like him? Do you have a boyfriend? Who's your boyfriend? Dan Hongming. Do you have a boyfriend in Mexico? Do you have a boyfriend? I'm a boyfriend in Mexico. un comentario general de qué es para vos la felicidad. No es un tema fácil y además no es un tema para resumirlo, pero vamos a intentarlo. La gente, yo creo que todas las personas, es lo que más buscamos en la vida, la felicidad. En la Fundación, sabéis muy bien que nos dedicamos al tema de crecimiento personal, la gente viene a entrevistarse y cuando le preguntas, bueno, ¿y usted qué quiere conseguir? Y el 98% te pone en primer lugar que quiere ser feliz. Yo les desengaño un poco porque les digo, hombre, esto no va de cosas externas, sino que va de cosas internas y esto no parte de fuera, sino que parte de dentro. Y me preguntan, ¿y esto qué quiere decir? Yo les digo, miren, esto para mí es una condición interna de satisfacción y de alegría de la persona, ¿no? Y que no tiene nada a ver con lo de fuera, sino cómo yo vivo lo que me ocurre afuera o las circunstancias que se producen, que es una manera muy diferente de verlo, ¿no? Para mí la felicidad es una actitud propia, personal, frente a la vida, ¿no? Yo, una de las cosas, y hablo por mi propia persona, en las que tuve que luchar más, fue que quizá en la educación de pequeño me enseñaron mucho más lo que la vida me faltaba que no lo que tenía. Y este es uno de los grandes temas en los cuales nos priva a las personas de no ser felices, si yo pienso, en la vida, ¿no? Para mí también la felicidad es un tema de autenticidad. Autenticidad, es decir, bueno, me gustaría después también comentarlo, yo quién soy, y esto que yo soy, tengo que llevarlo al mundo de la manera más auténtica posible y tal, ¿no? Lo que pasa es que, tal como decíamos antes, esto no va de fuera hacia dentro, sino que va de dentro hacia fuera, y por lo tanto, si yo cambio aquí dentro, es posible que tenga que cambiar cosas también externas, ¿no? Para mí ser feliz es escoger la mejor versión de uno mismo. Yo tenía un profesor de pequeño que me dijo, esto me ha servido muchísimo para la vida, Carlos. En la vida no tienes que ser el mejor de todos, tienes que ser el mejor de ti mismo. Y esto, ligado con la felicidad, es porque esta competición del mundo y los demás y tal, no, yo tengo que dar lo mejor de mí. ¿Y por qué? Porque esto está a mi abasto y yo sé que, vaya, lo tengo ahí y tal, y lo demás me puede hacer, vaya, me puede hacer trontollar siempre, ¿eh? Pero claro, ¿qué nos pasa con la felicidad? Que nos hacemos trampas a nosotros mismos, muchas veces. Y esto es una gran fuente y tal. Me acuerdo una vez que iba por el campo y un señor escarbaba ahí un camino, hacía un camino y tal, pero me llamó la atención, ¿no? Porque era una cosa curiosa y le digo que, oiga, buenos días, ¿no? Un señor muy amable y tal, digo, ¿y qué me puede explicar qué es lo que hace? Dice, sí, hago trampas para conejos. Digo, hombre, pero si usted está haciendo un camino y tal, dice, no, si es muy fácil esto. Dice, primero hago un camino, pongo una zanahoria, primero los conejos no van porque se piensan que está la trampa, ¿eh? Dice, pero al cabo del primer día se acercan, al segundo y a más, el tercero pasan y cuando ya están acostumbrados en el camino les pongo la trampa, ¿no? Y es cuando... y tal. Bueno, digo esto porque a través de la Fundación uno de los trabajos que estamos haciendo ahora, que es muy interesante, es estudiar los nuevos mecanismos de defensa que hay en la sociedad. Es decir, en la vida, ¿qué hago yo o qué cosas empleo yo para no hacer lo que yo quiero hacer en la vida? El autoengaño, ¿no? Y vemos y tendremos pronto el estudio. Quizá cargos cuando tengamos pues será una buena también para compartirlo. Hay verdaderos mecanismos de verdad. Que si la gente esto lo utilizase en vez de para no hacer lo que quiere hacer, para realmente hacerlo, yo creo que incluso sería mucho más fácil, ¿no? Creo que también deberíamos diferenciar alegría con felicidad. Creo que son dos cosas. Esa alegría es una emoción temporal provocada por algo que me sucede. En este momento, en este momento yo estoy aquí, estoy alegre y estoy contigo y estoy con vosotros, ¿no? Pero la felicidad va algo más allá que todo esto, ¿no? Es como yo decido interpretar y responder a los avatares que la vida me proporciona. Y esto ya exige pues una responsabilidad, una forma de ser, ¿no? Decías tú al principio, ser desgraciado en la vida es mucho más fácil que ser feliz. Y yo creo que esto es así. Lo que pasa que lo que te da también ser feliz es mucho mayor también que lo que te da pues lo otro, ¿no? Nuestro común amigo Sergio Sinaí, que es una persona a la que yo quiero con el alma, me comenta muchas veces, ay, ay, Jaume, me dice Jaume, ¿no? Cuando viene a Barcelona y tal. El tema de la felicidad es, voy por ahí y veo actos, ¿no? Y todo el mundo dice, oye, la felicidad no es ni un derecho ni un deber y un deber y... No, Jaume, la felicidad es una construcción. Y yo comparto total y absolutamente esta afirmación, la felicidad, como todo lo bueno se tiene que trabajar. ¿Hay vínculo entre bondad y felicidad? Total y absolutamente. Leí una vez de Pablo Coelho una frase que me llamó mucho la atención, ¿no? Dice, ¿por qué es tan difícil ser bueno y tan fácil ser malo? Y Pablo Coelho contesta una cosa muy inteligente y que pienso que es de una gran utilidad, ¿no? Dice, no es cierto. Dice, lo que es difícil es tener la experiencia para discernir entre lo bueno y lo malo. Aquí es donde realmente está el tema, ¿no? La persona infeliz, la persona infeliz es una persona resentida. Es una persona que a la larga termina sufriendo. Es una persona que no tiene proyecto. Es una persona que no genera equilibrio en su entorno y no genera armonía y no genera bondad. Son personas en las cuales su vida sufre graves trastornos, ¿no? Pero claro, y a mí me gustaría precisar también aquí, y aquí es donde están los matices, qué significa ser buena persona. Porque esto de buena persona, Carlos, se puede interpretar de muchas maneras, ¿no? Dice, hombre, pero si es una buena persona y tal, oye, en el mundo, y no puede ser feliz. Bien. Para mí, el concepto de buena persona que no es productivo es aquel que se limita solamente a sobrevivir, que no se plantea nada, que vive en una zona de comodidad y de confort y que de ahí no sale, y es verdad que dice, no hace daño a nadie, ni o molesto a nadie. Son las conductas pasivas que nosotros tanto hablamos en el tema de ecología emocional, ¿no? Claro, y otra, como decía antes, esto yo no es lo que yo entiendo por felicidad productiva, ¿no? Hay otro tipo de buenas personas, aquellas que aguantan todo cargo. Se dice, no, ¿sabes qué? Y me callo para no crear conflictos y además no buscar problemas. Oye, y en la vida y tal. Y con Mercé, esto lo comentamos mucho, lo hemos escrito, los problemas en el mundo no los proporcionan los pocos malos que son los que llevan, digamos, la destrucción y tal, ¿no? El problema en el mundo es del otro 90% y tal de gente pasiva que no hace absolutamente nada. Esto es lo que hace que el mundo, en cierta manera, no avance, ¿no? La pasividad y el silencio, pues, de muchísima gente, ¿no? Por lo tanto, la pregunta voy a contestarte, ¿no? La persona infeliz raramente genera bondad. ¿Qué genera la persona infeliz? Desilusión, rabia, iras, todo conductas y sentimientos y tal, desadaptativos total y absolutamente, ¿no? Frustración, soledad, envidia. O sea, esto lo hemos dedicado a un capítulo muy importante en nuestro nuevo libro, Corazón que siente, ojos que ven, ¿eh? Que, sobre todo, en el apartado de vidas sostenibles o insostenibles. Yo siempre explico una pequeña anécdota que dice, papá, un niño que llega a casa, ¿no? Mi mejor amigo hoy me ha destrozado en el colegio, ¿eh? Oye, me ha fallado, oye, nunca me lo hubiese pensado, tengo una rabia, tengo una ira y tal. Y el papá, muy buena persona, se lo escucha, ¿eh? Y le dice, ay, hijo mío. ¿Y qué sientes ahora? No te lo puedes ni imaginar. Si pudiese ahora, le haría todo el mal que pudiese en el mundo. El papá ve una camisa blanca extendida ahí y le dice, ven, hijo mío. Y le trae un bote de carbón. Dice, ¿quieres, por favor, tirar este carbón a la camisa? ¿Eh? Como si fuese tu amigo en este momento y tal. Y un niño se pone ahí y tira el carbón y tal, hasta que termina y tal. Cuando han terminado, el padre le dice al niño, oye, por favor, vente conmigo y te quiero mostrar frente a un espejo, ¿eh? ¿Qué es lo que, cómo estás y tal? Efectivamente, frente al espejo, el niño está negro, solo se ven dos ojos ahí en medio blancos y tal. Y en cambio, la camisa casi está totalmente intacta. Y el padre le dice, hijo mío, tienes que aprender una gran lección. ¿Te das cuenta en la vida, en la agresividad, cómo has quedado tú y cómo ha quedado la camisa y tal? Y el niño, a partir de aquí, empieza a reflexionar, ¿no? Por lo tanto, ¿los malos son gente infeliz? Esta pregunta y tal. Ya lo sé que quizás seré atrevido y tal. Yo pienso que sí. Yo pienso que los malos, en el fondo, son gente infeliz. Los healers y compañía y tal, tenían que ser gente muy infeliz para hacer lo que hicieron, ¿no? ¿Por qué? Porque para mí son gente que en la vida han optado por escoger la destructividad. Tal como decimos en ecología emocional, en la vida todo lo que no va a crear va a destruir, pero así. Y crear es muy difícil y destruir es muy fácil. Y por lo tanto, las personas tendemos más un poco hacia aquí, ¿no? El gran reto es educación emocional y educación en valores. Ya, Maestro, muchas gracias. Muchas gracias a ti, a vosotros y a este queridísimo país, un fuerte abrazo. La Argentina que Dios quiere. Sin injusticia ni explotación. Paguemos salarios justos y distribuyamos las ganancias entre aquellos que las producen. Con Jesucristo es posible. Qué bueno esto de la ecología emocional. Nunca me voy a olvidar de la enseñanza de per se con Angla. Si, Carlos, hay una síntesis capa para ser ecológico, que es el creativo, amoroso, pacífico y autónomo. Así que comparto eso con ustedes y aprovecho la oportunidad para saludar a Joan Grignó y su familia que trabajan en propuestas medioambientales de tratamiento de residuos allí en Lérida, en Lleida, muy cerquita de Barcelona. Así que ecología emocional con la Fundación Ámbit, la otra ecología con la familia Grignó, un gran cariño de Buenos Aires. También los televidentes que nos siguen en todo el mundo por Internet y por YouTube. Nos vemos el lunes próximo, Dios mediante. Y recuerden que primero, la salud. Muchas gracias. 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 Gracias.